¿Qué es lo que se llama Uniendo Huellas? Esto está basado en un programa que se llama Uniendo Huellas, donde lo que queremos es reforzar el vínculo que hay entre el niño y el adulto mayor. Es un refuerzo intergeneracional que se realiza desde el área hace ya dos años. Y bueno, ahora por encontrarnos en época de pandemia, encontramos la manera de mantener activos a los adultos mayores y que ellos les narren cuentos a través de un video. De esta manera se fomenta la lectura, la divulgación de lo que es la literatura y un encuentro cultural. Ya han mandado varios videos. La semana pasada salió el primer video del Centro de Jubilados de Cuadro Nacional con Isabel Segura, que ella era una maestra que dictaba clases de adultos mayores ahí en el centro de jubilados y ahora ella ya se jubiló. Y les grabó un videíto para mandar a todos los jardines maternales. Esto es un programa participativo, o sea que no solo pueden ser de centros de jubilados, sino cualquier adulto mayor que lo desee, nos manda un video por WhatsApp al 264-63-1670 y nosotros así lo podemos mandar a los distintos jardines maternales. Estamos iniciando en este proyecto, o sea de a poquito vamos incluyendo todos los videos, se los vamos enviando a las familias, las familias también felices por este nuevo proyecto que la verdad que está muy bueno, ya que es el nexo entre la primera infancia con el adulto mayor. Nosotros igual durante el año realizamos distintas actividades sobre la literatura, solamente a nivel inicial obviamente, pero ahora este proyecto del cual hablaba Cecilia se incluye, está incluido dentro del programa de literatura de la municipalidad donde trabajamos un montón de otras actividades durante el año, como por ejemplo el aparatón de lectura o también el encuentro que se hace todos los años de la Feria del Libro. Así que este proyecto está incluido dentro del otro programa, y así poder ampliar todo lo que sería la literatura, y que el niño se sienta contenido a pesar de estos tiempos en los que tenemos que estar aislados por decirlo, y bueno, que los abuelos también se sientan contenidos, a la vez se sientan con ganas de hacer un montón de cosas, y bueno, así que nos pareció muy importante y súper lindas las actividades.